Oaxaca estuvo de fiesta, sin distingos de grupos o diferencias notorias. Por momentos, los convites del magisterio y de las delegaciones asistentes a la guelaguetza parecían uno mismo. A los visitantes no les importaba si eran de tal o cual guelaguetza, igual se mezclaban probando mezcalitos y bailando al son de las notas. Desde el 2006, la guelaguetza en Oaxaca se divide en dos bandos. Uno, que considera tener la autenticidad y otra, que cautiva a los visitantes con sus ritmos y belleza. Previo a la presentación de la guelaguetza magisterial y popular, este sábado, las diferentes delegaciones de la sección 22 del CENTE participaron en el convite que recorrió los principales barrios y calles de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!